Michael Jackson, el rey del pop, nos presenta Visionary. Por primera vez en la historia, una caja con todos los singles más importantes de Michael Jackson en formato dual disc. Es decir, en un mismo disco encontrarás, por un lado, el CD con el single en sus versiones maxi y álbum, y por el otro, el DVD con el espectacular vídeo de cada canción. Thriller, el primer dual disc de esta colección, se pone a la venta el 21 de febrero. Con él conseguirás la caja para guardar el resto, que irán apareciendo todos los martes durante las siguientes 20 semanas. Michael Jackson, Visionary. Por primera vez en la historia, una colección en formato dual disc, que con la última tecnología, te permite disfrutar de la música y de la imagen a partes iguales. Eso sí, corre a por tu caja porque es una colección numerada y limitada, y van a volar de las tiendas.